Un buen empate en el último momento pareciera, ¿no? ¿Son puntos que se valoran más? ¿Se tiene más en cuenta el análisis futbolístico? Sí, un punto que suma, porque era un rival complicado, en una cancha difícil. Creo que más que nada por lo hecho en el segundo tiempo el punto vale y es merecido. Creo que, bueno, nos costó adaptarnos en el primer tiempo. Ellos juegan muy bien, tienen un sistema bastante bien aceitado, donde, bueno, Guineasú maneja todo desde la mitad de la cancha, perdíamos muy fácil la pelota. Y bueno, creo que en el segundo cambiamos un poco, pudimos agarrar la pelota, dominar el medio, de a poco hacernos, digamos, de la superioridad numérica en el medio y posicional. Entonces creo que de a poco ellos se tiraron un poco más atrás, los pudimos doblegar. Y bueno, por ahí nos faltó un poco de profundidad, un poco de llegada, pero el gol llegó a lo último. En esta coyuntura en la cual Boca parece ganar bastante, que estudiantes vienen caídas, ¿el punto tiene más valor justamente por estar ahí peleando a tabla, por sostenerse y no perder tantos partidos seguidos? Sí, por el hecho de no perder y también el hecho de estar ahí en la pelea de los de arriba. También el punto sirve si obviamente ganamos el fin de semana acá de local. Ahí se valora el punto, si no, no tiene mucho sentido. Así que llegamos a la última fecha de este semestre, el parate, a tres puntos a la punta. Y bueno, ojalá podamos seguir descontando o bueno, nos mantenemos ahí a expectativa. Facundo, en lo personal, te adaptaste rápido al mundo New West. Estás siendo una pieza importante en el armado de Diego Sela. ¿Te imaginaba este presente cuando llegaste al club? Vine para jugar o para tener un poco de continuidad. La verdad que estoy contento con la ciudad, con mis compañeros, con el club, con la gente que trabaja acá. Por ahí, bueno, en San Lorenzo no tenía las chances que tengo acá hoy. Y bueno, trato de aprovecharlas. Con el correo de los partidos me voy sintiendo mejor. Y la verdad que estoy contento. Faltan seis meses para que se termine tu contrato. ¿Te imaginás quedarte acá? ¿Pudiste hablar con tu representante, con la dirigencia de New West? No, de eso la verdad todavía no tengo ninguna novedad, no hablé. Sé que si se me vence el prestameta de año, después con el correo de los meses se verá en qué situación está. Facundo, bueno, 25 unidades, si logran el objetivo de máxima el domingo, llegarán a 28. Hay una frase hecha que dice que cuando se consiguen 30 puntos en los viejos torneos cortos de 19, es una campaña aceptable. Bueno, pueden conseguir 28 al cabo de 14 fechas. Estamos hablando de una gran campaña, más allá de que después, obviamente, falte la segunda parte del certamen. Sí, el objetivo que nos planteamos al principio era partido a partido, tratar de hacernos fuertes de atrás para adelante y de hacernos sólidos. Y empezar a dar confianza ganando, obviamente, local y, bueno, tratando de no perder y de sumar a visitantes. Creo que con el correo de partidos el equipo se fue acomodando. Tuvimos partidos buenos, regulares malos, pero creo que en general el balance es bueno, es una buena cantidad de puntos. Como dije antes, estamos a 3 la punta. Y, bueno, queda el último, creo que es importante. Ahora, con los resultados de estudiantes que sacó pocos puntos en la última fecha, nos juntamos todos un poco más, estamos más apretados. Entonces, está bueno el torneo, está abierto. La verdad, con sinceridad, si cuando arrancaba el campeonato, alguien les decía, faltando una fecha van a estar a 3 del puntero, ¿le creían a esa persona que le podría llegar a proyectar esta campaña? Mira, yo confío en mí y en mis compañeros. La verdad, yo por lo que escuché, bueno, el semestre pasado o hace tiempo no estaba del todo bien. Y por ahí, bueno, en mi caso, no hubo en otros jugadores que no somos muy de nombre o no muy conocidos. Por ahí se pensó que, bueno, que veníamos a rellenar el plantel. La verdad que, bueno, tratamos de demostrar. Teníamos ganas de jugar los chicos que vinimos. Y, obvio, estando a 3 puntos del primero, creo que es un buen balance. Te pregunto por el gato Formica que dijo hace un par de semanas. La verdad, mentiría si dijéramos que estamos para campeones. Bueno, hoy están a 3 puntos, líder, digamos, que viene, como vos decís, resignando puntos y ha caído en estas últimas fechas. Sí, sí, en ese sentido el pensamiento es, obviamente, al estar ahí arriba, creo que es doble. Es tratar de, obviamente, que no se te escapen los que están ahí arriba. Tratar de achicar la mayor cantidad de puntos. Todavía tenemos que jugar con varios de ahí arriba. Entonces, y es largo, así que es doble. Tratar de seguir creciendo como equipo que tenemos que mejorar ciertos aspectos del juego. Y, bueno, también en crecer en puntos. Y, bueno, tratar de terminar, aunque sean las últimas fechas, con alguna chance. ¿Pudiste ver, San Juan, qué hablaron de este rival que justamente viene de bajar al puntero? Bien, un buen equipo, maneja bien la pelota. Un equipo ordenado que tiene jugadores rápidos. Creo que va a ser un partido como a todos. Lo del campeonato y el fútbol argentino es muy parejo. Así que trataremos de ganar. ¿Cómo estás físicamente? El otro día, bueno, jugaste todo el segundo tiempo. No sé si estás óptimo para volver. ¿Y qué te cambiaría a jugar con Mateo o con Juan Ignacio Sills? Que es el otro, por ahí, con tensión, por características, con quien podés llegar a compartir el medio juego. Físicamente es mejor. Esta semana también la estoy usando para ponerme a punto. Porque, bueno, estuve un mes afuera y para el partido de talleres llegué con cuatro o cinco prácticas. Una sola es fútbol. Entonces, por ahí, Diego, por lo que hablamos, no estaba para 90 minutos. Hoy me siento mejor. Con esta semana voy entrando en ritmo. Y, bueno, después, la verdad que jugué con todos. Tanto yo como Juan y por ahí son de características distintas a las mías. Pero me adapto por el hecho de que creo que tengo que tener la misma función. Tanto la recuperación como después en el pase de los delanteros o lo demás adelante. No tengo inconveniente de jugar con ninguno. ¿Qué nos puede decir de Mateo? Que corre como si tuviera 19 años. La verdad que lo admiro porque tiene casi el doble de edad que yo y muchos partidos nos ponen el GPS abajo de la camiseta y a veces que corre más que yo. Entonces, es admiración, es un jugador con una trayectoria y una carrera impresionante. A los 38 años, la manera que entrena de no querer perderse ningún entrenamiento hace que uno lo admire. La gente en la calle dice que hay que comprar a Quiñón, hay que comprar a Quiñón. ¿Qué sensación te llegan a vos? Sí, algún que otro mensaje me llegó, veo y me pone contento porque la gente ve que estoy teniendo buenos partidos, buenos rendimientos. Me da confianza, pero bueno, hace muy poco que llegué, tengo que seguir demostrando, seguir creciendo. Tengo cosas para mejorar, para seguir completando mi juego, así que es lo que voy a tratar de hacer. Ya terminando un poco la temporada, ¿cuál fue tu análisis en cuanto al balance futbolístico y qué crees que debería mejorar el equipo? Yo creo que fue bueno, creo que tuvimos partidos buenos, regulares y malos también. Yo siempre digo que los rivales también juegan y uno tiene que adaptarse, el equipo tiene que adaptarse al momento del partido. De local creo que siempre jugamos bien, tratando de imponer nuestro ritmo, de tratar de presionar alto, no dejar jugar, mover la pelota. Y bueno, de visitante por ahí es lo que más nos cuesta. Muchas veces perdemos la pelota fácil o dejamos que el rival nos presione y nos afixe y no podemos salir o no podemos encontrar los circuitos de juego. Son cosas a corregir, pero en general creo que se hizo una buena primera parte, con buena cantidad de puntos, con, como te dije antes, partidos buenos y también algunos malos. Para Newgels en particular, ¿qué tan importante es dónde recupera la pelota? Para nosotros es fundamental, porque el hecho de presionar alto nos hace estar más cerca del área rival y también el hecho de tener más dominio de la pelota. Entonces, al tener vos la pelota descansas y el rival es el que corre. Entonces, eso es algo que nos favorece, que por ahí al principio no lo teníamos tan aceitado y con el correr de los partidos creo que fue mejorando. Y para nosotros es algo importante en nuestro juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!